Hola que tal, yo soy TurcosXbox y hoy les traigo un nuevo video y se trata de Dead Rising 2 Como estuvo gratis con Gold, supongo que mucha gente lo va a detener Y bien, se trata de tener dinero, no es infinito, pero es lo máximo que se puede en el juego Y nivel 50 en el juego Y bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a Horizon Y pues para esto ya tendremos que tener en nuestra computadora la USB Con una partida nuestra de Dead Rising, no importa si está empezada o si es nueva Por ejemplo, ustedes van en la primera misión de la campaña Y ya para la primera misión quieren tenerlo todo, pues hagan esto Así se van en la mitad y todo eso, bien Bueno, lo primero que van a hacer es abrir esta carpeta y buscar su Dead Rising Aquí está el mío Les voy a decir que este truco es súper rápido Y bueno, aquí está mi Gamertag por si quieren jugar Muy bien, entonces van a darle aquí Y así de fácil Yo solo inicié, me grabé y ya No he hecho nada Voy en la primera misión, no he hecho absolutamente nada más que ir al baño a orinar y grabar Bien, entonces vamos aquí Y aquí Y le damos en Save Y esperamos Y ya nos sale esto Ok, cerramos Y para comprobarlo, tomamos aquí y lo ponemos otra vez Y aquí Y aquí está Ya está guardado esto Bien Y después lo que vamos a hacer es simplemente quitar la USB Y mandarla Al Xbox Y de ahí tomamos la partida Y la movemos a nuestro Xbox O si esta USB es de que siempre está en el Xbox Pues ahí lo dejamos No pasa absolutamente nada Y bueno, los resultados se los voy a mostrar enseguida Bien Eso ha sido a todos Espero que les haya gustado Me despido Y no olviden Que pronto subiré otro nuevo video Y va a tratar de Minecraft Así que A los que les guste Minecraft Por favor si tienen amigos Compártenlo por favor De verdad Estoy seguro que les va a gustar Y pues bueno Todo esto y más aquí En Trucos Xbox ¡Suscríbete!